Y ahora te mostramos este Volkswagen Bento Active Triptonic, modelo 2014 en color beige tierra. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, CD, con lector de MP3, SD y USB, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire frontales y frenos ABS. Llévate este evento por tan solo $160,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Car One Semi Nuevos. Suscríbete y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One.